Hola muy buenas noches y noches porque ahora sí estoy grabando noche chicas muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio en mi espacio chicas el día de hoy les traigo reseña de dos productitos al 2x1 ya que de esta línea pues tengo muy pocas cosas este es de la línea dark queen tengo solamente los esmaltes que los esmaltes me encantaron muchísimo me encanta muchísimo el tono los labiales no me gustaron pero el labial en barra sí de hecho ese labial en barra es un rojo es el que casi a menudo saco lo que es ese labial en barra y uno de color tren son los que más saco en café entre amigas porque a veces como grabamos pues sí la verdad muy seguido luego a veces en las noches no me da tiempo o a veces ya regresé me desmaquillé me bañé y de rápido me maquilló chicas y es un tono que me ha gustado la verdad es que me gustaría ver más productos de esta línea porque a mi punto de vista hace muy bien las cosas tengo el perfume el perfume me fascinó qué bueno que hayan sacado otra máscara de pestañas déjenme decirles que la máscara de pestañas por sí sola que la traigo nada más de este lado me encantó la verdad es que sí me gustó pero sentí chicas que me pegó un poquito las pestañas pero no es casi nada voy a estarla probando próximamente ya después les haré un videito con toda la línea para mostrarles pero vean qué pestañas me dejaron tienen cuatro tres tres capas y media la verdad es que me encantó me encantó huele a máscara de pestañas pero no feo huele muy rico es un cepillito vean su cepillito está muy bonito el empaque pues es típico de arabella es como el de rebeca mendiola es como el de la línea mister miau es como la línea de dinosaur es en ese formato es en ese mismo formato tiene plastiquito la verdad es que las máscaras de pestañas de arabella me estado dando la oportunidad de probarlas porque me han gustado mucho yo no salía de las de prosa cuatro en uno pero estas máscaras la verdad a mi punto de vista me han gustado si tú tienes tu párpado deslicado te recomiendo que híjole es que eso ya depende más de ti en este caso yo me llegué a manchar en la línea del ojo pero fue más mi culpa no fue el producto la verdad es que el producto no me bajó la pestaña pero como yo les he dicho mis pestañas naturalmente son rizas y aparte de eso las rizo para que se vean un poquito más largas me gustó me dio volumen si no me dio largura no nada más me dio volumen que la verdad para mí eso es más que suficiente no sé tú cuáles sean tus necesidades para mí es suficiente por la sencilla razón de que yo este pues me pongo mucho pestaña postiza la verdad es que este maquillaje nada me hizo falta la pestaña postiza porque está divino y pues bueno el siguiente producto que estuve probando es esta base maximizadora de pestañas de flor de porcelana chicas de esta línea de flor de porcelana tengo los delineadores muy próximamente me falta uno me falta un tono nada más que es el rosita muy pronto se los voy a estar este probando espero creo que en esta campaña ya me va a llegar y ya les voy a hacer ahora sí toda una línea maquillándome con esta línea de flor flor de porcelana chicas este contiene 7 gramos huele a esmalte a rímel pero como con vitamina si bien si huele un poquito vitaminado huele chistos son chicas es un aplicador común y corriente larguito como de pino pero delgadito largo el producto es blanquito lo que sí he notado que contiene como que fibras alargadoras este producto no sé chicas si es para darte longitud volumen no lo sé pero el punto es de que vean este producto lo traigo aquí con la con el rímel he de decirles que esto es como un primer esto es como un tratamiento dice que entre más te lo vas poniendo pues te va a ayudar para tus pestañas vamos a ver si es cierto pero lo que sí noté chicas ahí están mis pestañas lo que sí puedo notar de este punto a este punto donde si le puse el primer y este que no le puse la verdad es que me las dejo bien separaditas así bien bonitas bien estilizaditas no me la largo pero sentí que me le dio más volumen de lo normal no lo sé chicas a mí me gustó pero qué les parece si las dejo con el tutorial bueno con la demostración de en dónde me estuve aplicando cómo me lo estuve aplicando y para que vean realmente cuántas capas porque a lo mejor yo les puedo decir tengo cinco pero no fueron cuatro o tres y media entonces las dejo con el videíto de cómo me estuve aplicando este en este rímel chicas pues el día de hoy vamos a estar probando este tratamiento que es base maximizadora de pestañas yo les voy a estar enseñando hay mis pestañitas no tengo las pestañas muy grandes vean el cepillito es así el producto es blanco me voy a estar apoyando aquí voy a estar dejando uno con máscara de pestañas uno con con esta o sea este lado y este lado sin y lo voy a estar poniendo de ambos lados chicas hace mucho tiempo yo usaba un primer y la verdad es que era un primer de la marca l'oreal y un primer de la marca renova y me había gustado muchísimo nada más que renova ya no lo he encontrado y lo haría la verdad es que ahorita me dediqué a comprar otro tipo de maquillaje y lo dejé antes y me gustaba mucho el de farmacia por ahí ustedes han de dar cuenta que tengo pero cuando empecé con toda esta ondita de comprar pues no le voy a estar poniendo una capa generosa para ver qué tanto lo que sí es que si se ve más se ve más volumen vean ahí se ve ahí no se ve como ven aquí le vamos a estar haciendo reseña también a la máscara dar queen chicas porque tengo otra máscara pero esa no le vamos a hacer reseña vean el cepillito la verdad es de silicón es bonito vamos a estar aplicando la máscara de pestañas de este lado antes de que se me olviden chicas porque si no la máscara por sí sola es bonita y hoy aquí ya la ley le eché un garanchón acá vamos a estar reponiendo en la parte de abajo me están destapando a las orejas chicas se me está dando frío este producto de acá ya secó por así decirlo vamos a ponerle la primera capa guau se ven preciosas las pestañas chicas guau chicas yo creo que ahora que la vuelva a ver me voy a pedir este producto vean vean que barbaridad ven ven eso es la primera capa ya secó voy y voy y ya se ahí está la segunda ahorita esto que se me acaba de correr fui yo chicas pero ahorita yo no es de que la máscara esté grasosa ni nada fui yo de que no la apliqué bien por eso me gusta a veces ponerme delineado negro wow chicas que bonito vámonos con la tercera capa chicas como que siento la máscara un poquito vacía o no sé si es porque el cepillo no saca mucho producto pero ahí se pueden dar cuenta ahí está vámonos con esta otra qué bonito vean qué bonito voy a estar limpiando un poquito chicas mi maquillaje para estar ya checando bien lo largo aquí no pasa nada ya vieron ya corregí eso poquito con cuidadito chicas voy a pasarme tantita máscara pero ya sin producto porque de hecho no como que no recoge porque sentí que me las despeiné ahí está pero para ser justos vamos a echarle a los dos como quien dice sería una cuarta capa regreso con ustedes en un ratito bueno chicas qué les pareció la verdad es que a mí estos dos productos me fascinaron me encantaron yo no les puedo decir otra cosa más que este lo voy a estar probando esta se va a volver otra de mis máscaras favoritas si ustedes quieren un videito o que les reseñe todas las máscaras que tengo con gusto se los hago si quieren también un video actualizado de mi colección de máscaras de pestañas también se lo hago porque ustedes se darán cuenta que soy la loca de los labiales la loca de las paletas y la loca de las máscaras de pestañas porque realmente me gustaron mucho y pues bueno chicas bellas y hermosas yo me despido no sin antes invitarte a que si el contenido de este canal te agrada pases y cheques el contenido y si este es de tu agrado me regales tu suscripción y ustedes y yo chicas bellas y hermosas nos vemos en un siguiente videito hasta la próxima bye 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 ¡Gracias por ver!